La verdad que una valoración muy positiva, porque sabiendo todos y conociendo todas las dificultades que está atravesando este sector, el sector cárnico y yo creo que toda la economía, el haber contado con una feria como esta, al haber tenido ocasión de hablar con los expositores, con los visitantes, con empresarios y darnos cuenta de la aceptación y la buena respuesta que ha habido por todos los sectores, la verdad que muy satisfechos por parte de la organización y también del propio ayuntamiento. Pues sí, así también nos lo han reconocido yo creo que los principales motores de todo esto que son los expositores, que han estado muy contentos, muy satisfechos con esa gestión y además partiendo también de que la feria la organizábamos por primera vez, personal del propio ayuntamiento quien se encargaba de la organización de este evento y la respuesta ha sido extraordinaria, yo creo que es para felicitar a los organizadores de la feria, también al concejal, en este caso a Pedro, por el buen trabajo que han hecho pero sobre todo el personal técnico que ha organizado esta feria, ha estado a una altura que quizá, no sé, yo creo que surgirán otras muchas iniciativas con las que tendrán que contar con personal como este. Yo creo que todas las cosas que se hacen bien y se hacen con buena intención al final sale y dentro de las dificultades que está atravesando el sector, está en una feria que se estaba esperando por parte de toda la industria, habían incluso, pues hablando con expositores, las dificultades que han tenido en otros certámenes, han estado en Bilbao, han estado en Barcelona, han dicho que han sido ferias que han pasado pues un poquito, pues han sido de mero trámite y en esta feria, siendo una feria más pequeña, una feria quizá más cómoda también de visitar, los resultados están ahí, los propios expositores cuando toméis contacto con ellos os lo podrán comentar que ha sido una feria pues muy rentable. Así es, y lo es tanto en certámenes de este ámbito que ya son ya pues 30 años de organización de un certamen como este y lo es también un núcleo fundamental y claro en lo que es el ibérico y lo que es el sector cárnico representativo de esta comunidad autónoma y yo creo que de España. Y de ahí esa fuerza que también sirva pues de espaldarazo para todas las pretensiones que este sector tiene de cara al futuro. Desde luego que sí, y además lo hará el personal técnico que se ha encargado de la elaboración y de poner en marcha pues este proyecto que también se convertía en un reto porque en un principio también hubo pues numerosas críticas de por qué el ayuntamiento se encargaba de la gestión de esa feria, intentaron desprestigiar la organización de este evento pues por parte de determinados sectores y tampoco me gusta entrar en estos momentos en todas esas cosas. Lo que sí está claro es que esta feria ha sido un éxito y esta feria se repetirá dentro de dos años seguramente con el mismo éxito de participación de expositores incluso por el ejemplo y buen ejemplo que se ha dado durante la organización de esta feria podremos contar con muchos más expositores. En primer lugar mostrarles el agradecimiento, el agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Guijuelo y del pueblo de Guijuelo porque han acudido a un certamen, han querido colaborar, han querido participar en este evento y la respuesta ha sido extraordinaria y también a todos los que han participado, todos estos expositores que nos han dado esa confianza y creo que no les hemos defraudado. En principio pues esperarles en la próxima edición y esperar también que haya sido tanto para expositores como para todos los visitantes que haya sido un punto de encuentro y un lugar de encuentro donde se hayan podido hacer muchos negocios.